Es Monty, es Monty, es Monty Ahí viene alguien Si, marido, excelente Eko, no tengo... Eko Necesito placa Viene otro ese Viene otro, viene otro Bien, rebuena Ah, se estaba curando el hijo de puta Tiene alguien más, pero bueno, pero no Termina, termina Otro, otro, otro Ay, está arriba, está arriba Marico, matalo, marico Hay que matar a ese maldito 중 Espacios